2 partidos, 5 candidatos y un único objetivo, ser el máximo goleador de esta Copa América. En el tercer y cuarto puesto, Lucas Barrios y Paolo Guerrero buscarán ser el delantero más letal del torneo que se celebra en Chile. El paraguayo, que ha sido reserva de Santa Cruz, aprovechará la lesión de su compañero para intentar desde el inicio ampliar su cuenta de 3 goles en esta Copa América. 3 son también los tantos que acumula el peruano Guerrero. La gran revelación del campeonato será el encargado, una vez más, de llevar a su selección aún más que satisfactorio tercer puesto. Si Guerrero y Barrios no consiguen ver puerta, el máximo realizador estará entre el chileno Arturo Vidal y el argentino Agüero, también con 3 dianas. Siempre y cuando todos ellos cuenten con el permiso de Vargas. El delantero del Quispa Rangers es, con 4 goles, el candidato mejor colocado. Ni Messi, ni Neymar, ni Cavani. El máximo goleador del torneo puede ser una de las grandes sorpresas de esta Copa América. Muchos candidatos y un único ganador que saldrá de los dos últimos partidos. Nos quedan 180 minutos para averiguar.